Hola chicos, ¿qué tal les estáis? Pues aquí estamos en un nuevo vídeo, pues vamos a resolver el error code 3 de Apex Legends Mobile File it to connect to the server, please, 3 again, solución, tutorial en español Pues el vídeo de soporte lo tenéis abajo en la descripción, que básicamente es este el error, File it to connect to the server, error code 3 Y esta será la solución Es aquí Y lo tengo traducido Vamos aquí Y vamos Muy bien chicos, así es como pueden corregir el código de error que generalmente aparece cuando quieran jugar Aprecien su teléfono móvil, en su teléfono, así que descargué Electron VPN, que bueno, que en este caso también os lo pasaré en la descripción Que lo tenéis, aquí tenéis el vídeo de soporte Y Electron VPN será, aquí lo tendréis, espera, os lo paso Os lo paso Aquí, Electron VPN Aquí, aquí os lo paso Y no mucha cosa más, ¿vale? Sigamos También podéis usar otras VPNs como TunnelBear, también podéis usar otras VPNs como Urban VPN, que también están en la Play Store Vale, pues este dice que le funciona para él Y bueno, lo que tendréis que hacer es usar el Electron VPN Darla a Connect, pero en este caso lo que tendréis que hacer es quitar la caché En este caso Eliminar la caché Hacer esto Y luego, después de eso le daríais a Connect La caché en el ordenador Entonces le daréis a Connect Tendréis que poner Singapur Y darle a Connect Y en este caso Y en este caso Ya se estaría conectando Ahora, ya está conectado Y después de eso Pues podríais jugar ya Al 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 juego Al Apex Legends Mobile Y fíjate Funciona a la perfección Funciona a la perfección Y no es mucha cosa más chicos Espero que os haya gustado el tutorial Y nos vemos